¿Cómo amaneció la niña más hermosa e inteligente de este mundo? Bien, un poco sobresaltada. ¿Por qué, mi amor? Tuve un sueño. Todos los de mi clase se burlaban de mí. Ay, Francisca, además de bonita eres inteligente y muy buena deportista. No hay razón para que alguien se pueda burlar de ti. Pero es que en el sueño yo estaba desnuda. Mi amor, esos sueños son muy normales, pero no pasa nada. Los sueños, sueños son. Así que levantarse, arriba. Tienes razón. El día de hoy va a ser un día sensacional. Bien, mi amor. Discúlpame por no haberte traído hoy en el taxi, mi hija, pero ya ves que el coche anda fallando y no tiene ni para cuándo salir del taller. Ay, papita, no te preocupes. Vas a ver que cuando yo me reciba de doctora abogada, ni tú ni mamá van a volver a trabajar. Ay, hijita, tú siempre tan linda, mi amor. Ojalá que siempre te conserves así, mi panchita. Papá, te dije que si me querías hablar con cariño, dime, Fran. Ah, cierto, cierto, perdón, Fran. Ya me voy, mi amor. Que te vaya muy bien. Bye. Quítate, que estorbas. Ay, qué horror. Pero cuánta pelea, cuánta violencia. Ay, licenciada, no me diga que a usted ya le entró la moda de ver esos videos de peleas escolares. Ay, no, Fran, para nada. Las veo como parte de la investigación que hago sobre las peleas escolares y el abuso en las escuelas. Ay, ya sabes, para mi maestría, no me digas que vienes a consulta. Tú nunca has necesitado de los servicios de esta psicóloga. No, solo vengo por mi cuaderno de poemas. ¿Te acuerdas que se los dejé para que los leyera y me dijera qué pensaba? Ay, menos mal que vienes por eso. Debo decirte, Fran, que tú eres la alumna emocionalmente más estable que he conocido en los cinco años que llevo trabajando en esta secundaria. Aquí está tu tesoro. Escribes muy bien, Francisca. Tu habilidad de escribir, tu imaginación, la forma de aterrizar tus pensamientos es simplemente sensacional. Ay, es un honor recibir esos comentarios de alguien que tanto admiro. Ah, ahora que estás por terminar, debes de pensar muy bien qué preparatoria vas a elegir. Debe de ser una muy buena, donde tú puedas seguir cultivando ese enorme talento que tienes. Ay, gracias, licenciada. Bueno, con permiso. Ándale. Ay, qué cosas. Algunas están para crear, otras para destruir. Ay, espero que eso nunca suceda aquí en la escuela. Ay. Hola. Dicen que la corrieron de otras escuelas por un robo, un incendio, hasta un intento de asesinato. Marianita, si sigues contándote tus historias raras, como jefa de grupo voy a tenerte que reportar. No, esta vez es cierto. La maldición nos ha caído encima. ¿Cuál maldición? La maldición de la Reza. ¿Y esa qué maldición es? ¿No has visto una chava súper ruda que anda por la dirección? Sí, sí la vi. Bueno, ella es Marta Reza. Prácticamente es una delincuente que la han corrido de otras escuelas y creo que va a entrar aquí. ¿En serio? Sí. Dicen que es un monstruo, que en una pelea hasta le mordió la oreja con la chava que está peleando. Casi se la arranca. A mí no me parece tan terrible. Tal vez sea cuestión de tratarla, de llevarse bien con ella. Incluso, hasta podríamos ser amigas. Fran, tú serás todo inteligente y carismática, pero no eres domadora de asesina. Ay, exageras. Bueno, hay que ponernos súper abusadas. Sí le a nuestros papás que no queremos que la metan. Lo contrario, algo terrible le pudiera pasar a cualquiera de nosotros. Estuve reconsiderando eso de ser doctora o abogada. ¿Y ahora qué se te ocurrió? ¿Astronauta? No, la psicóloga de la escuela, la licenciada Nora. Dice que escribo bien. ¿En serio? ¿Quieres ser escritora? Como esas que escriben historias de lobos y vampiros y esas cosas. No, yo preferiría escribir poesía. Fran, eres muy inteligente como para nada más terminar siendo poeta, ¿no crees? Déjala que sueñe y falta mucho para que tome esa decisión. Pues, en realidad no falta tanto. Yo tengo que ir viendo prepas y me gustaría que fueran particulares. Y tu papá y yo ya estamos trabajando en eso. No sabes la cantidad de folletos que hemos leído juntos. Hay tantas preparatorias en esta ciudad, amor. ¿En serio están viendo folletos de prepas de paga? Así es, mi hijita. Pues, la verdad es que las escuelas particulares son muy caras y pues nosotros no tenemos tanto dinero. A tu papá no le va mal con el taxi. Y yo con mis ventas por catálogo, pues, a la llevo, mija. Entre los dos podemos pagarte una buena colegiatura. Tú solo encárgate de terminar bien la secundaria. Con excelentes calificaciones. Y nosotros nos encargamos del resto, ¿sí? Gracias a los dos. Van a ver cómo voy a sacar el primer lugar de aprovechamiento en la secundaria. Se van a sentir muy orgullosos de mí. Ya lo estamos, mi amor. ¡Rincón! ¡Tranquilo! Sabes, como jefa de grupo puedo reportarte. ¡Ya cálmate! ¡Cálmate! Muchas gracias, Fran, por encargarte de tus compañeros unos minutos. Yo encantada, señorita directora. Pero, bueno, ¿no te sientes? Quédate al frente. Alumnos, alumnas, aprovechando el cambio de maestro, quiero presentarles a la nueva alumna que estará con nosotros en este periodo. Marta, por favor. Pasa. Ella es Marta Reza y estará con nosotros hasta el fin del periodo. Así es que les voy a pedir, por favor, que sean cordiales y respetuosos con ella. Y a ti, Fran, especialmente por ser la jefa de grupo, te pido que te encargues de que sea bienvenida cordialmente. Claro que sí, profesora. Así será. Bienvenida, Marta. Muy bien. Me tengo que retirar. Ya no tarda en llegar su siguiente profesor. Marta, por favor, siéntate donde gustes. Perdón, pero ese es mi lugar. Pues la maestra me dijo que me sentara donde yo quisiera, ¿no? Yo me quiero sentar aquí. ¿Cómo ves? ¿O qué piensas hacer? No importa. Voy a sentarme en otro lugar. Entonces, jefa, ¿piensas que podemos seguirnos juntando con ese ogro? Sin apodos ni exageraciones. Y sí, lo sigo pensando. Pobre, Bela, debe ser difícil llegar a una nueva escuela, faltando un solo periodo para acabar. ¿Cuál pobre? Pobre es todos nosotros. Ella está aquí por problemática y por pelonera. Además, me enteré que le dicen la diabla. ¿Cómo sabes? Es que ayer estaba con la orientadora arreglándole unos expedientes. Entonces, llegó la directora y le pasó el de Marta. Ellas dos se pusieron a platicar y pues yo lo leí. ¿Y qué decían? Cosas peores que las que se cuentan. ¿Peores? Sí. Ahí me enteré que ya le habían corrido de otras tres secundarias por pelear. A ver, pero tú me habías dicho que ella había quemado una escuela y que a una niña le arrancó la oreja en una pelea. Sí, pero las escuelas no ponen todo lo que hacen. Si le agregamos eso a lo de las peleas, estamos fritas. ¿Y si es tan violenta? ¿Por qué la aceptaron? Mira, la verdad no sé, pero dicen que la mamá de Marta vino y les hizo la chillona. Les explicó que por sus problemas y su edad, pues no le dan chance en ninguna otra escuela. Es que sí, ya está muy grande. Sí. También dicen que Marta vino y les robó. Entonces, al final, le llegó al alma a la vida y a la oriente. Pues así, decidió darle chance. ¿Sabes qué? Ella no es tan mala. Tiene ganas de salir adelante. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Pues la directora me la encargó, así que voy con ella. ¿Estás loca? Hola, Martita. Pongo también tu primer día en la secundaria. Yo entiendo lo difícil que debes de estar pasándola. Llegar a una nueva escuela no es fácil, pero sabes que cuentas conmigo y si te ayudan en alguna materia, yo encantada. ¿Tengo cara de boba o qué? No, no es eso. Por ser la consentida, la jefa de grupo, la cerebrita, ya te crees mucho, ¿no? Yo no soy la consentida ni la cerebrita. Pues, todos me han hablado de ti. Por algo me metieron a tu salón. Es más, la orientadora dijo que serías muy buena influencia para mí y creo que no se equivocó. ¿Crees que es de buena influencia para ti? Claro que no. Odio a las nenas como tú y si sigues de su vidita, nada me va a dar más gusto que bajarte de tu nube a trancazos. Pero... Las niñas bobas, consentidas como tú son mi especialidad. Entre más dieces o veces aparezcas en el cuadrón Nord, con más gusto les doy. Así que ya sabes, o le bajas conmigo o te voy a demostrar por qué me apodan la diabla. Bueno, ya me voy. Ya agarré barco. Espero vender mucho en esta demostración. Ojalá. Aunque no es por desanimarte, ma. Pero luego las señoras que invitas nada más vienen a gorearte las galletas y el café, comen, no compran nada y se van. Esta vez va a ser diferente, mija. Hay que sacar para tu prepa. Le voy a echar el doble de ganas. No voy a dejar ni una sola sin que se vaya por lo menos con un par de refractarios y que me den un buen adelanto, ¿no crees? Y esa sonrisita tan pobre. Me extraña, mija. Si eres de buen comer y de mejor reír, ¿qué tienes? No, nada. Desde que llegaste noté que algo tienes. ¿Qué te pasa, mija? No es nada. Creo que es la presión por los últimos días en la secundaria. Ay, mi amor, es el último esfuerzo, es el último jalón y estás del otro lado, ¿eh? Además, ¿cuándo se te ha complicado la secundaria a ti, eh? Nunca y ahora menos. Tranquila y échale ganas, ¿sí? Mamá, ¿y si algo saliera mal? Mi amor, ¿qué te va a salir mal a ti, eh? Todo en tu vida es perfecto, nena. Ya llegaron las muchachas. Sin saber por qué llega la incertidumbre, el miedo a mi corazón. Marta, la diabla, ella es la razón. Catorce. Se te ve muy bien el uniforme. Ajá. Oye, después de la breve plática que sostuvimos ayer, creo que nuestra relación no debe estar sustentada en el conflicto, sino por el contrario, en la cortesía y el respeto. ¿En qué idioma hablas? ¿Marciano? No entendí nada de lo que me dijiste. Yo solo quería decirte que en estos tiempos es mejor sumar que arrestar. No, no entiendo. Que podemos ser amigas. Ey, ey, ey. Bájala tu tono. ¿Tú crees que no entiendo lo que dices? ¿Piensas que soy tarada o qué? No, para nada. Entonces, ¿ya quieres ser mi amiga? ¿Qué, qué ven? Somos amigas y nos llevamos. ¿O no? ¿Cómo ves? Ahora va a ser mi nuevo lugar. ¿Que no estabas mejor en el otro? No, amiga. ¿Que no ves que puedo estar más cerca de ti? ¿Qué es esto? Un sándwich. Ay, de seguro tu mami te lo hizo, ¿verdad, princesa? Sí, ¿me lo das? Es importante que una coma sus horas. No, me lo voy a comer yo sola. Oye, Marta, ¿por qué me haces eso? Yo no te he hecho nada, al contrario, el otro día te ofrecí mi ayuda y mi amistad. ¿Por qué me haces tantas bromas? Yo no te pedí nada. Tú fuiste la ofrecida en carencia de mi amiga y a mis amigas así las trato. ¿Les quitas su comida para comértela? Así es. Bueno, entonces cómetela si eso te hace feliz. ¿Me viste cara de embriada o qué? Yo no dije eso. ¿No? Pues bueno, ¿quieres saber qué es lo que sí me hace feliz? Esto, cómetelo para que estés bien nutrida y estudies mucho mejor. Y cuidadito con decirle algo a ella porque esta es la última escuela en la que me reciben y si por tu culpa tengo problemas, no te la vas a acabar. Te conviene ser mi amiga porque a mis enemigas les va muy mal. En cuanto recibí tu recadito que nos veníamos en la sala de cómpto, vine volando. ¿Qué pasó? Solo quería ver si querías comer el lunch conmigo. ¿Aquí? ¿Por qué no vamos al patio? No, no. Ay, no. ¿Por qué no? Te da miedo encontrarte con Marta, ¿verdad? Claro que no. Es que esos lugares siempre están llenos. Fran, todos nos hemos dado cuenta que en un par de días la diabla ha hecho de tu vida un verdadero infierno. No, no es verdad. Yo soy muy inteligente, íntegra. No dejo que ningún factor externo se interponga en mi desarrollo. Pues ese factor externo se está pasando de rosca contigo, Fran. Cuéntale a la directora. Dile lo que está pasando. Es más, si tú te animas, yo y todos los demás nos animamos para apoyar que la saquen. ¿En serio? Claro que sí. Tú eres la líder del grupo. Das el primer paso, todos te siglos. Francisca, no dudo de tu absoluta integridad moral. Solo que me parece sorprendente que a pocos días de haber llegado esa niña, yo ya tenga la primera queja de ella. Tengo testigos de todo lo que me ha hecho. Pues me cuesta trabajo creerlo. Marta prácticamente me suplicó que la aceptara y me prometió que no se iba a portar mal. Pues no está cumpliendo su palabra. Así es que a título personal y me permito hablar por todos mis compañeros de la escuela que consideren la opción de yo no aceptarla como parte del alumnado. Pero eso que dices es muy fuerte. Pero es real. Adelante. Buenos días, señorita directora. ¿Recuerda que quedamos en que después del recreo viniera a platicarle cómo va en clases? Me da mucho gusto que hayas venido, Marta. Así vas a poder defenderte o aceptar simplemente. ¿Defenderme de qué o por qué? Tu compañera Francisca ha venido para contarme que la has estado molestando. ¿Yo? Para nada. Es más, la reto a que me lo diga aquí en mi cara. ¿Te he molestado? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Desde que llegaste. Varios compañeros lo han visto. Puedo decirle sus nombres, traerlos, para que confirmen que lo que digo es cierto. Muy bien. A la salida vas a traer a tus testigos y si es verdad lo que están diciendo, me temo, Marta, que vamos a tener que tomar cartas en el asunto. ¿En serio? ¿Qué mala onda? ¿Por qué no me ayudaste a decirle a la editora todo lo que me ha hecho Marta? No, no, no quiero morir tan joven. ¿Qué mala onda? Me habías dicho que sí. No sé, amiga, pero... ¿Qué crees? Que ya me lo adelanté a tus testigos. ¿De qué les va a pasar si van de bocones? Y ahora te toca a ti. ¿Vas a seguirle? No, ya no. Pues bueno, para que se me baje el enojo, vas a tener que pedirme una disculpa en frente de la directora y hacer varias cosas por mí. ¿Como qué cosas? Pues que me dejes copiar en el examen. Yo jamás he dejado que me copien y si nos cachan, me van a poner una mala nota. Ay, yo sé cómo hacerle. Es que no sé. Pues mira, muy sencillo, ¿eh? Y no seas tan exagerada, por favor. Me voy a sentar detrás de ti, te voy a picar las costillas, te haces a un lado y así copio. Qué fácil, ¿no? No sé. O lo haces por las buenas o lo haces por las malas. ¿Cómo lo hacemos? Está bien, voy a dejar que me copies. Eso. Su maestra de matemáticas está en una capacitación, así es que seré yo quien les practique el examen. Y cuidadito con copiar porque yo no me atiento el corazón, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué sucede, Francisca? Perdón, señorita, no es nada. ¡Au! Bueno, ya estuvo. Dame tu examen. Pero, señorita, todavía no lo contesto. Pues te estás comportando de una manera muy rara. Así es que dame el examen. Por favor, déjeme contestarlo. Si me lo quita, estoy reprobada. Yo nunca he reprobado. Usted lo sabe. Está bien, pero siéntate aquí donde pueda yo vigilarte. Los demás contesten en silencio, por favor. No te hagas. Esto lo hiciste para que la roca te cambiara de lugar. Eso no es cierto. Por favor, ya déjame ir. No, te lo advertí. Y ahora verás. ¿Crees que por ser la más inteligente vas a poder hacer todo lo que tú quieras? Pues no. En esta vida gana la más fuerte, ¿eh? ¿Y bien, Fran? Los testigos que me dijiste que tenías para demostrarnos que Marta ha faltado a su palabra de obediencia y tener que expulsarla. ¿Qué es lo que te pasó en la cara? ¿Qué? ¿Ahora va a decir que también se lo hice yo? Son unos golpes. Jugando a básquetbol en la clase de educación física. Bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, Fran... Lo siento, señorita directora. Lo que le dije no es cierto. Lamento haberle levantado falsos a mi compañera. Bueno, ¿qué te está pasando, Fran? Primero te pones muy rara en el examen, que era un examen muy importante. Y ahora esto. Tal vez es necesario que vayas a ver a la psicóloga. Sí, tal vez. Oiga, momento. Yo creo que al menos ella me debo una disculpa, ¿no? Digo, aprovechó que tengo mala fama para inventar todo eso y eso no se vale. Tienes razón. Francisca, ten la humildad y sensatez de hacer lo que tu compañera te pide. Lo lamento, Marta. Perdóname por inventar tantas mentiras. Mira, no te preocupes. Te perdono. Mira, luego de esto, a lo mejor podemos ser muy buenas amigas. Las mejores. ¿Ves, Fran? ¿Cómo hablando se entiende la gente? Hijita, ¿qué tienes? Te noto muy pensativa. Nada. Es que hoy tuve un examen y creo que contesté una mal. No te preocupes, hija. Tú eres muy buena para el estudio. Si tuviste una mal, después te repones en el próximo examen. Ajá, sí. ¿Qué creen? Ayer que fui a recoger otro pedido al centro, pasé por una tienda de ropa donde venden unos vestidos preciosos y unos bien bonitos para tu graduación, hija. Qué padre. ¿Me puedo ir a mi cuarto? Tengo que estudiar. Primero come. No es bueno que te malpases, hija. Come y después te vas a estudiar. Es que no tengo hambre. Está bien. Ve. Oye, ¿y ese golpe que traes en la cara? Me lo dio sin querer una compañera en la práctica de básquetbol. Bueno, me voy a mi cuarto. Oye, está muy rara. ¿No será que ese golpe lo recibió en alguna pelea o algo así? No, 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 no creo. Nuestra hija no es de pelea. ¿No ves cómo es una niña inocente, limpia, pura, tranquila? No te preocupes, es una buena hija. No puedo dejar que te duermas con la panza vacía, mi amor. Para pensar, tu cuerpo necesita combustible. Te traje tus galletas favoritas y leche, ¿sí? Ay, mamita, no tengo ganas. Creo que me estoy enfermando. Siento como mucho frío. Pues no tienes temperatura, hija. La mano no es el mejor termómetro. Te voy a poner este para que veas que no tienes nada, ¿sí? Ay, quédate. Mamá, ¿y si me traes un vaso con agua? Y así. Pero no creo que tengas temperatura alta, mi amor. Bueno, está bien, voy. Me acordé que tu papá tenía esto en el refrigerador. Pero no creo que tengas temperatura alta, mi amor. ¿Te ves muy bien? No, mamá, me siento mal. A ver. No puedo creerlo, mi hija, estás ardiendo en temperatura. Qué raro, hace rato estabas bien. No, desde hace rato me siento mal. Con estos cambios de clima ya no se sabe. Bueno, mañana no vas a la escuela para llevarte temprano al doctor, ¿sí? ¿En serio? Con lo que me gusta ir a la escuela. No creo que sea necesario que me lleves al doctor. Con que me quede en la casa, me recupero. ¿No será que te estás haciendo pasar por enfermita para no ir a la escuela? Mamá, tú sabes que me encanta ir a la escuela. Tienes razón, no tienes por qué hacerlo. Está bien, tal vez solo lo que necesitas es descansar en casa, ¿sí? A ver, ponte esto. Qué bueno que ya se te bajó esa fiebre que te tuvo tumbada en la cama dos días. Ay, si por mí hubiera sido, me hubiera quedado más tiempo. La verdad es que no me siento muy bien. No exageres, mija. Ya ves que el doctor que fue a verte a la casa dijo que estabas bien. Por eso tu mami y yo decidimos que era bueno que hoy vinieras a la escuela. ¿Pasas por mí a la salida? Hoy sí no puedo, mija. Tengo un día muy pesado. Tengo unos servicios muy buenos por los que me van a pagar muy bien. Y pues sí vamos a necesitar ese dinero para ahora que entres a la prepa. Está bien, no te preocupes. No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. Cuídate, mija. Eso espero. Fran, ¿qué haces aquí? ¿Te fuiste de pinta? ¿Todos estos días te ha sido de pinta? Claro que no. ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en clase? Pues como hubo junta de maestros ya salimos temprano, todos. ¿Todos? Sí, pero... ¿Qué onda? Aquí no tengo por qué contestarte. Es más, ni sé por qué te hablo después de que me dejaste morir sola con la directora. No, mami, pero entiéndeme, si yo rajaba, la diabla me mataba. Bueno, y a propósito, estos días que no has ido, la diabla está todo lo que da. Dejaste de ir por la diabla, ¿verdad? Pues sí. ¿Ya no piensas regresar a clases? No lo sé, ahorita no. Ay, amiga, ahorita estamos en exámenes. ¿Vas a echar a perder todo tu promedio? ¿Tienes que regresar? No es tan fácil. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue en la secundaria? Bien, vengo cansada, voy a dormir. ¿Seguirás débil por la temperatura que te dio, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Ay, mija, ¿sabes qué? Estaba pensando que mañana voy a ir a tu escuela. ¿Para qué? Para hablar con la directora, para que interceda por ti con los maestros, para que te dejen presentar las tareas y los exámenes que no hiciste, mija. No, yo ya le di el justificante a la directora y me dijo que como yo no he tenido ningún problema, pues que estaré bien. ¿Le diste el justificante médico? Sí, me voy a dormir. Ándale. Ay, le he dicho que no deje la mochila en la sala. Carambas. El justificante médico. Fran, ya es un buen faltando. Ay, ya no sé si tengo ganas de regresar. Pues la otra vez la directora me preguntó por ti. Tuve que decir que pensaba que estabas enferma, pero ya la conoces, no va a tardar en llamar a tu casa. Ay, no, si es eso, me muero. Fran, ¿qué pasa contigo? Te serás tan confiada, tan segura. ¿No tenías miedo de nada? Ay, ahora mi miedo tiene cara, vos, no hombre, hasta que no pueda enfrentarlo no voy a poder hacer nada. Me siento como congelada, como desesperada. Buenas. ¿De dónde vienes? Pues de la secundaria, ¿de dónde más? No tienes por qué seguir mintiendo. Sabemos que desde hace días no ha sido la secundaria, que te ha sido de pinta. Llamaron de la escuela preguntando si todavía seguías enferma. Les dijimos que no, que yo personalmente te he estado dejando desde el lunes enfrente de la escuela y resulta que nos dicen que no te has presentado para nada, hija. No, eso no es cierto. De seguro alguien se hizo pasar por la directora. ya basta, hija, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué a estas alturas te dio por hacer este tipo de cosas? Hicieron muchos exámenes y no solo estás a una falta de que te suspendan, sino que por irte de pinta y por los exámenes que no presentaste, hija, tu promedio ha bajado muchísimo. A mí ya no me importa ese cochino promedio. Hija, no le hables así a tu mamá. Hija, dinos la verdad, ¿qué te pasa? ¿Por qué este cambio tan repentino en tu forma de ser? ¿Andas en drogas? ¿Alcohol? No, no es eso. Pero entonces, ¿qué es, hija? Ténnos confianza, dinos, por favor. Pues es que ya me cansé de estar estudie y estudie. Ay, mi hijita, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero es mejor que te vayas espabilando, ¿eh? Porque a como del lugar tú regresas a esa secundaria y la terminas decentemente. Lo que dice tu papá es verdad. Así tengamos que estar a tu lado todo el día lo vamos a hacer. Tienes que sacar bien la secundaria. Yo ya no sé si quiero seguir estudiando. ¿Qué, hija? ¿Qué pasa, mi amor? No entiendo cómo es posible que una niña que amaba la escuela ahora diga esas cosas. La vida no es tan perfecta como uno quiere. No lo es. Gracias a tu comportamiento y a las buenas calificaciones que llevabas y por lo cercana que está tu graduación, la directora decidió no suspenderte. ¿Qué opinas al respecto, Frank? Estoy muy agradecida, pero es que la verdad hubiera preferido que me suspendieran. Nada más quisiera venir a presentar exámenes y luego recoger mi certificado y ya. Frank, te percibo diferente en tu forma de hablar, de moverte. Percibo mucho estrés. ¿Les pasa algo malo? ¿Qué está pasando en la escuela que ya no quieres venir? Es que... Dime qué tienes, Frank. Es que no puedo. Para poder ayudarte necesito que me digas qué te sucede. No, no puedo, no puedo. Frank. Hola, amiguita. ¿No te extrañaba? Ya se sopo, ¿eh? ¿A poco las niñas bien se van de pinta? ¿Crees que faltando a la escuela te ibas a librar de mí? La regaste, princesa. Ahora, por irte de pinta, no nada más te vas a tener que poner al corriente de la escuela, sino también conmigo. Ya sé qué vas a hacer para que te deje en paz. ¿Qué? Le vas a rayar el coche a la psicóloga. Esa vieja se cree mucho. Pero es que ella siempre ha sido muy buena gente conmigo. Me vale. Ya te dije, ¿haces eso o te va a ir mal? Pero es que y si me cachan hay mucha gente. Ese es el reto, no seas toda mintada. Entre más gente, mejor. Si no, no vale la pena. Mira, está su carcacha. Vas. Pero es que... Bueno, si quieres no lo hagas, pero te va a ir mal. Eso. Hay que grabar esto para la historia. Mi gato siento lo que yo le pido. ¿Qué hubo, hija? ¿Cómo te fue? Papá, vámonos. Tengo mucho que estudiar. Sí, vámonos, porque dejé el coche en doble fila. Váyanle, barra. Ayer te fuiste tan rápido que no me dio tiempo de decirte que estuviste genial. El rayón del coche que le hiciste a la psicóloga estuvo padrísimo. Ay, no dejé de pensar en eso. A ver si se le baja los humos a esa vieja. O ya lo dejó en el estacionamiento de acá al lado. Con tal de que no le vuelvan a dar un rayón, pues bueno, le van a cobrar, ¿no? Pero con tanto loco que hay suelto. Oye, ya hice lo que me pediste. ¿Ya me vas a dejar de molestar o qué? Pues tanto así como dejarte molestar, ¿no? Pero voy a cargar contigo, ¿sí? Pero vas a tener que ayudar porque alguien tiene que ocupar tu lugar. No me gusta quedarme sin molestar a alguien. ¿Y por qué no te gusta quedarte sin molestar a alguien? Tengo que desquitar mi coraje. ¿Qué coraje? ¿Por qué? Pues tengo mucho coraje con todo el mundo y principalmente con mis jefes. Mi papá es un borracho, mi mamá me pega y dice que no sirvo para nada. Por eso no me pueden sacar de esta escuela. Así le tengo que demostrar que sí sirvo para algo. Pues entonces pórtate bien y estudia. Bueno, ya te pasaste, ¿no? Te doy un poco de confianza y luego lo abusas. Pero piensa, mamacita, ¿quién va a ocupar tu lugar? A ver, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Entonces ya me vas a dejar de molestar? Pues sí, porque ahora vas a ser mi cómplice. ¿Cómplice por qué? Más lana a nuestra cuenta. No entiendo cómo nadie se queja de lo que haces. Pues el truco está en el miedo. Cuando provocas que las personas te tengan miedo, la sometes. Nadie se queja, no hace nada y bueno, eso me loció mi jefe. Y funciona, ¿o no? Hasta que te salga alguna valiente. Eso no va a pasar. Oye, hablando de eso, me dijeron que Lucía quiere rajar de lo que estoy haciendo. ¿Qué piensas hacer? Pues meterle un correctivo para que ni ella ni nadie hable. Vámonos. Sí, es muy rica, con mucha lana. Dame el barro que traigas, porque sí traes lana. Ándale, dámelo, ya ahorita, dámelo, ¿sí? Ya cállate, graba. Se está poniendo la brana. Eso, ya lo saltó, ya, llégale, ándale. ¿Ves? Siempre traen. Nada más hay que convencerlas para que aflojen. Uy, pero se grabó chido, ¿no? Sí. Eso. Jati te andaba buscando. Con que empieces ir a rajar con la directora, ¿eh? Pues a la que le voy a rajar es a ti. ¡Ya déjala! ¡No, déjame! ¡Cállate! ¡Déjala! ¡Déjame, déjame! ¡Dule! Ya quiero dejar de ayudarte. Mira, puedo dejar de hacer eso, pero te va a costar más de lo del rayón del coche de la psicóloga. ¿Y ahora qué quieres que haga? Quiero que le rompas el hocico a la Marianita. Pero Marianita es mi amiga. Por eso. Quiero que así, nada más porque así te pelees con ella. Mientras yo las globo con mi celular. Ya, hoy mismo, en la salida. ¿Hoy? Así es. Ni caliente ni se siente. Pues no me dijiste que lo que fuera. Pues sí, pero es que por eso nos pueden expulsar a las dos. Mira, si ella no dice nada y nadie se da cuenta, no hay falla. pero mira, llévatela al parque con engaños, ¿no? Le cantas un tiro, te le vas encima mientras yo las grabo. ¿Qué te parece? Y luego de que le des su trancasos, por favor, métele miedo para que no vaya de rajona, ¿sí? Pero es que... No, 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 no hay es que eso, ¿ok? Es la única forma que tienes para que te dejen paz. ¿Me lo prometes? Pues sí, te lo prometo. Digo, perderás una amiga, pero recuperarás esa tranquilidad que tenías antes. Si es por lo de una tarea, ¿para qué venimos al parque? Mejor hubiéramos ido a tu casa o a la mía. Es que en mi casa mi mamá está con lo de su demostración y tu casa está bien lejos. Bueno, déjame saco los apuntes que necesitas. Perdóname. ¿Por qué me pegas? Si es por lo que te cacharon en la escuela que te ibas de pintar. Te juro, yo no dije nada. Defiéndete. ¿Qué te pasa? Yo no quiero pelear. Somos mejores amigas. Que te defiendas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto, por favor? ¿Voycan? ¿Qué les pasa? La directora está en camino, viene de una junta. Es importante que antes de que ella llegue ustedes platiquen y lleguen a un acuerdo. Ella comenzó a pegarme. Así porque sí. No es cierto, fue ella. Niñas, para poder ayudarlas necesito que me digan qué pasó en realidad. La verdad es que yo empecé. ¿Tú, Fran? Me extraña. Si tú eres la más linda, la mejor portada. Ya no es así. Desde que se junta con Marta la diabla, como ya son amigas. ¿Ah, tú eres amiga de Marta? Dime una cosa, Fran. ¿Estás segura que detrás de esto no está ella? ¿No es ella quien te influenció o convenció a pelear con tu mejor amiga? Pues, no. Marta no tuvo nada que ver. Todo esto lo provoqué yo solita. Y si hay alguien a quien castigar, es a mí. ¿Sabes lo que esto significa? Suspendida toda una semana por peleonera. ¿Cómo es posible, Francisca? ¿Cómo? Perdón, yo no quería. Esta semana que vas a estar suspendida, te quiero a mi lado todo el día trabajando, ¿eh? Para que veas lo difícil que es ganarse el dinero. A ver si así te cae el 20 y ya no haces tus burradas. Mira qué pelarte con tu mejor amiga. De milagro no te expulsaron, niña. Eso sí, hubiera sido una tragedia, ¿eh? Pues, para mí, mejor si me quedo en la casa. Pareciera que disfrutas no ir a la escuela. ¿Qué te pasa, Francisca? ¿Qué te pasa? Pues es que aquí me siento más tranquila. ¿Tranquila? ¿Por qué? ¿O por quién? Contéstame. Hola, amiga. ¿Qué haces aquí? Bueno, me enteré que te habían suspendido y quería ver cómo estás. Qué compañera tan atenta, ¿no me la vas a presentar? ¿Qué tal, señora? Buenas tardes, me llamo Marta Reza. Por lo que escuché, eres compañera de mi hija, ¿verdad? Aunque no recuerdo haberte visto. Lo que pasa es que soy nueva. Por alguna razón fui a parar a la misma secundaria que Fran y también al salón. Y pues yo creo que mi misión es sacarla del mal camino. ¿Del mal camino? Yo sé que debería ir a la prepa, pero es que había gente que me mal influenciaba y perdí años de estudios. Y quiero aconsejar a Fran para que no pierda el tiempo igual que yo. Ay, qué muchacha tan madura. ¿Y qué hacen? Estamos preparando una demostración. Vendo artículos por catálogo. Eso me encanta. Entonces, quédate a la demostración. Empieza en unos minutos y luego le das los apuntes a Fran. Yo encantada. Qué chida estuvo la demostración, ¿eh? Tu mamá es muy buena vendedora. Me convenció en agarrar todo esto. Pues ojalá se lo pagues. Claro que se lo voy a pagar. Es más, cuando regreses a la escuela me vas a ayudar a sacarle la lana a los chavos y así se lo voy a pagar. Queremos que se hacía lo que me pediste. Ya no te iba a ayudar nunca. Mira, para que veas que tengo palabra voy a respetar eso, ¿va? Y mi mamá voy a tener que sacar la lana yo sola. Pero ya, lo que viene. Déjame te paso los apuntes. Mira, qué padres apuntes, ¿no? ¿Qué es todo eso? ¿Neta creías que yo venía a estudiar? No seas tonta. Vamos a divertirnos. Mira. Vamos a divertirnos. Te dije que no. Ya no se ha pasado. Mira lo que hiciste, tarada. Era la única que tenía. Vas a ver. Vas a ver. Ya no. Ya no. No, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. ¿Qué está pasando aquí? Señora, tiene uno que entró si no su hija me amada. No es cierto, mamá. Esa fue la que hizo eso. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Es que su hija lo tenía, lo tenía escondido y yo le dije que nada más vería a pasarle los apuntes, pero me dijo que mejor tomáramos y fumáramos y le iba a quitar la cerveza, se cayó y se me fue como lo que encima. No, mamá, eso no es cierto. Ya no te conozco, Francisca. Pero mira nada más cómo quedaste, hija. Ay, pobre de ti. Lo siento mucho. Mira, todo lo que agarraste te lo regalo, pero por favor no le digas nada a nadie, ¿sí? Claro que no, señora. Gracias, gracias por hacerme ver quién es mi hija realmente. No puedo creerlo, Francisca. ¡No puedo creerlo! ¿Qué onda? ¿Ya de regreso? Qué rápido se pasa el tiempo cuando a uno lo suspende, ¿verdad? Quiero decirte que estoy harta de ti y no quiero que te me acerques. A todo mundo le has hecho creer que yo soy la mala. A los compañeros, a mis maestros, a los papás. Y no es verdad, no quiero saber nada de ti. ¿De dónde te salió lo valiente, eh? Estoy harta de ti. ¿Te volviste loca? No seas tarada. Todos saben que estás de mi lado. Mira, ¿tú grabaste mis peleas? Yo te tengo grabada cuando le rayaste el coche a la psicóloga hasta cuando te peleaste con Mariana. Así que bájale y no le muevas. Tú me obligaste a hacer todo eso. Te odio. ¿Qué me afecta? Ya, todo el mundo me lo dice así que estoy acostumbrada. Pero más bien, ve al baño, échate agua en la carita chiquita que se te deje el coraje, regresas y vamos a ver qué te pongo a hacer, ¿va? ¿No entendiste? Yo no soy tu cómplice ni tu amiga. Nada de ti. No te la vas a acabar. Nos vemos a la salida. Te voy a matar. Ojalá pudiera detener el tiempo. Fran, ¿es cierto lo que todos comentan? ¿Que te vas a pelear con Marta a la salida? Ella me retó. Aunque no quiera, tengo que pelear. ¿Pero por qué pelear? Es que esa es la solución para que me deje en paz. ¿Que te deje en paz? No entiendo. Ay, licenciada, antes no se lo quise contar por miedo, pero desde que llegó Marta a la secundaria mi vida ha sido un infierno. No puedo más. A alguien le tengo que contar todo. Vamos a mi consultorio y me cuentas. Venga. Ay, cuánta violencia psicológica y física has vivido en este tiempo. En silencio, Fran. ¿Por qué no te acercaste a mí o a tus padres para contarles? Por miedo. Lo que me hace Marta me da terror. No me deja ni dormir. Me la paso en las noches con los ojos abiertos, pensando en lo que me va a hacer al otro día, sin cómo poder sacarle la vuelta. Pero yo estoy harta. Por eso tengo que pelear. Fran, la violencia no soluciona la violencia. Es la única manera en la que Marta entiende. La única forma de detener todo esto. No, existen otras formas. Una de ellas es platicar con gente de tu confianza. ¿Qué es lo que te sucede? Es tarde. En unos minutos es la hora de la salida. Nunca es tarde para que la razón se imponga a la violencia. ¿Creí que te ibas a echar a correr? Yo no quiero pelear. Esto se puede solucionar hablando. Hablando, ¿cómo no? Fíjate. Sí me voy a defender, pero no a golpes. No es mi culpa todos los problemas que tienes en tu casa. Cállate. De que tu papá es un borracho y tu mamá piensa que no sirves para nada. ¡Cállate! De que tú, por todo lo que haces, lo único que haces es pedir ayuda. Te dije que te callaras, va a parar ahorita. ¡Te lo dije! 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 Después del testimonio de Fran y de los videos que circulan en la red, es evidente que ella está libre de culpa, ¿verdad? Gracias a tu valor, pudimos darnos cuenta de la joyita que desatinadamente por sus mentiras, yo misma había aceptado como alumna, siendo que tenía aterrada toda la escuela. Debemos de poner más atención a los estudiantes. Me da gusto que asistas puntualmente a tu terapia para superar ese mal trago que pasaste. Ay, puedo evitarlo. Como usted me dijo antes, se hubiera dejado el miedo a un lado y contado todo lo que me sucedió a mis padres o a alguien de confianza. Ay, bueno, pero ya pasó. Ahora, a dar lo máximo de ti en estos últimos días que te quedan en la secundaria, aunque según ya me enteré, ya recuperaste tu promedio. Ay, sí, lo recuperé. Me costó mucho trabajo, pero pude hacerlo. Es seguro que me gradué con el promedio más alto. ¿Y sabe qué es lo mejor? ¿Qué? Ya me llamaron de una prueba particular. Me van a dar una beca del 100%. ¡Felicidades, Fran! En esta vida todos tenemos lo que merecemos. A la gente violenta, si no se le pone un alto, le espera más violencia. Y a la gente buena, dedicada, estudiosa y valiente como tú, solo le esperan cosas buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!